¡Suscríbete! En el propio juego Son combates libres, hay torneos Y bueno, hay una temporada que también son Para conseguir los Champions 6 Points Poder ir a los torneos internacionales y todo Y bueno, ya se ha anunciado este nuevo reglamento De combates especiales de esta cuarta temporada Para Pokémon Solipo y Luna Ya sabéis que cada temporada dura un mes, un mes, mes medio aproximadamente Y bueno, lo más importante De esta temporada, que es lo que voy a resumir ahora mismo Es que en esta nueva temporada Solo participa un Pokémon De los que seáis que hayamos Elegido nuestro equipo Os comento, el reglamento De los combates especiales Para esta cuarta temporada ya ha sido revelado En la página oficial de Pokémon Global Link Como casi todas las noticias que hay de Pokémon Esta cuarta temporada Comenzaba el 16 de mayo Y finaliza el 18 de julio ¿No ves? Pues eso tenemos un... Bueno, son dos meses, perdón, que me he equivocado yo Y como he dicho, solo son para Pokémon Solipo y Luna Este reglamento Requiere que se elijan 6 Pokémon Pero solo uno podrá ir al combate Así que va a ser, pues, combates cortos Y bastante interesantes, ¿no? Eso sí, como te toque uno que pega leches muy fuerte O lo que sea O no te cures Pues a lo mejor en medio minuto Se acaban los combates Es lo que viene El reglamento Que es lo más importante Para esta temporada El tipo de combate Es el combate individual Las restricciones Es decir, la Pokédex nacional Es decir, todos los Pokémon Por supuesto Excepto los legendarios Como ya tenéis que saber Son Mewtwo Mew, Lugia, Jojo, Celebi, Kyogre, Groudon De Quazah, Hirachi, Deoxys, Dialga Palka, Yaretina, Fionem, Manafi Darka, Isai, Minas Deos, Vistini Resiran, Zekron, Durin Keldio, Meloeta, Geneset Xerneas Ibel, Tal, Cigar, Dianse Jupia, Jupa Pulcanion Cosmoj Cosmoin Solgaleo Lunala Necroz Mamá Gearna Y el ninja de As Creo que no me ha quedado Ningún legendario Por decir Ya sé, como ya me lo fui aprendiendo Cada vez se van aprendiendo más Pero no Me lo fui aprendiendo Igual que las proposiciones Que se van aprendiendo Pues igual Los objetos también Que son excluidos Es decir, que no podemos participar Con ellos Aparte de ser estos legendarios También son las Megapiedras Es decir, que no son originarias De Alola También el mineral evolutivo La banda Focus Y los cristales Z Por supuesto, claro Porque si no haces un movimiento Z Y hasta luego va, ¿no? Esos están excluidos También cabe destacar Que si ambos Pokémon Caen al mismo tiempo Los que han usado Los siguientes movimientos Pierden Es decir, autodestrucción Explosión Mismo destino O sacrificio Y ganará El que haya utilizado Por ejemplo Doble filo Para caja eléctrico Envite Igneo Derribos Sumisión Pajaro usado Mazazo Testarazo Combate Voltio Cruel Ariete O el del objeto De la vida esfera Ya sabéis que Todos estos movimientos Acabo de decir Te quitan un poco de vida Pero los anteriores Que he dicho al principio Te matan enteros Vale, pues así decirlo También hay otras reglas Normales Que también se aplican Que ya sabéis Que se incluyen Todos los Pokémon Como siempre Como siempre se ajustan A nivel 50 Y solo se puede escoger A uno de los A un Pokémon De los 6 Que tenemos registrados Además No se puede tener Dos Pokémon Con el mismo objeto Equipado Como siempre Estas son las reglas Básicas Para este De esta temporada De combates especiales Que está muy chula Al menos Yo sí que intentaré Participar de vez en cuando Pero echar algún combate Así por jugar Porque de vez en cuando Si echamos algún combate Pero bueno No echamos más Y no os puedo comentar Nada más Porque no me quiero Largar mucho más Quiero que seguís disfrutando De este pedazo de Shaga Y este pedazo de juego Y que sigáis Vamos Estos combates Esta temporada Va a ser muy interesante Porque que solo es combate Uno contra uno Así que va a estar bastante Sobre todo En la estrategia Que vayamos a elegir Y bueno Pues eso Tener también un poquito De suerte Porque va a ser complicado Y tú dices Yo quiero sacar este Pokémon A lo mejor El trincate te salga Pues uno fácil de matar O uno completamente difícil Pero bueno Eso es cuestión de Lo mejor No es ni ganar ni perder Sino divertirse Que eso es lo que más mola Ganar también Pero bueno Lo importante es Divertirnos Que es lo que más interesa Así que nada más No me las hago más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego